Buenas noches, bienvenidos una noche más a Aragón Deportes, a la TLTV, ya estamos a viernes, cerrando semana 3 del 3, ya estamos a 3 de marzo, a puntito de entrar en este, bueno, de los que ya tienen puente de la famosa 5 marzada, el lunes, ya me sirve para avisarles, que el lunes no tendremos programa, valoraremos los resultados en las secciones diarias, a partir del martes con balonmano, con voleibol, actuaría deportiva, miércoles baloncesto, actuaría deportiva, y tendremos alguna jugadora de Azulejos Moncayo, que ya lo tenemos gestionado con Javi Aladráin, buen amigo del programa, que estuvo este miércoles y volverá en próximas fechas, ya para valorar final de temporada, y jueves y viernes estamos cerrando agenda, pues eso, para seguir hablando de Bikerland, como es hoy, como tenemos hoy noticias de motociclismo con patrocinadas por nuestros buenos amigos de Bikerland en la calle Tarragona, y tendremos también un poquito de tealón, intentaremos ya empezar con el pádel, tendremos nutrición deportiva dentro de dos semanas, y bueno, iremos mejorando. Ayer fue jueves, y fue un programa de nuevo especial, lanzamos el bloque especial de los vídeos y contenido que grabé el otro día en Utebo, ya esta semana ya cerramos dualones solidarios, lanzamos el sexto dualón solidario infantil de Utebo, comentamos los más de 4.500 euros recaudados para Dona Médula Aragón, echamos la entrevista a Pepe de Dona Médula Aragón, echamos la entrevista conjunta también con Dani Tello, el presidente, y Pedro Jarabo, el vicepresidente del octavo triatlón de Utebo, y bueno, también luego tuvimos en el segundo bloque a Salva Macías, el presidente de la Fundación Asres, buen amigo del programa, que estamos ya ideando ahí cómo colaborar para el campamento de verano en Alcalá de la Selva, tuvimos a Dani Díaz, que volverá dentro de dos semanas con Raúl Luzón para hablar de nutrición y preparación física, porque bueno, afronta un récord, un récord, perdón, un reto deportivo y social para apoyar a Alejandra, vecina de La Muela, y que él va a afrontar, pues, 400 kilómetros en bicicleta desde el puerto del Sompor hasta Alcalá de la Selva, tiqui, 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 ahí dándole kilómetros, y tuvimos también a Carlos Pérez, que colabora en las buenas prácticas de accesibilidad con ASDES, y estuvimos ahí valorando proyectos y en próximas semanas volverán para desgranarnos alguno más que están lanzando y todavía no podían anunciar. En el menú de hoy viernes tendremos un poquito de actualidad deportiva, vamos a tener ciclismo con la primera ruta de nuestro buen amigo Jorge Vicente, que vendrá en próximas semanas, que hoy le mando un fuerte abrazo, que está por Zamora con una ruta que nos avanzará en próximos días, y hoy tenemos dentro de unos minutos el primer vídeo que se ha hecho desde Borja, Tarazona, Vera del Moncayo, toda esa zona muy chula que lanzaremos con vídeos y luego les diré un poco las rutas más extensas de que se ha recuebido el bueno de Jorge. Y tendremos Bikerland con dos, tres noticias del mundo del motociclismo aragonés y una entrevista que le hemos anunciado desde hace muchos días y que es chulísima porque estoy seguro que va a gustar a la gente de Teruel, sobre todo a la gente de Tarazona y a la gente de Zaragoza también, que es que hoy tenemos aquí a Cristian García, el piloto campeón de España, del CERA, el campeonato de España de Rallys de Asfalto, y va a venir con su pareja copiloto, pareja sentiental también, Rebeca Aliso, pero bueno, por cuestiones de profesionales al final la buena Rebeca no ha podido venir y en próximas semanas volverán los dos e intentaremos que vengan acompañados de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Bueno, luego les presentaré, dentro de un ratito les presentaré al bueno de Cristian que nos va a comentar los retos, esos malos días que han pasado hasta hace poquito, intentando encontrar dónde, al final poner el volante y al final pues bueno, lo han encontrado de nuevo una temporada más con los asturianos, con sus buenos amigos asturianos de RMC Sport y también con el patrocinio de MMR Bikes, que luego nos comentará Cristian y que bueno, que la gente que le gusta la BTT sabe que MMR Bikes es uno de los potentes, bueno, sponsors ¿no? de BTT. Esta tarde hablaba con un buen amigo mío y me decía, Chema, di la broma, pues lo voy a decir, esto es como las ferias de... es que el chiste es muy malo, la rima, ¿eh? Tenemos, tenemos hoy, qué alegría que alboroto, tenemos el mejor piloto, pues a él lo tiene, ¿no? Y lo vamos a tener con Cristian García. Eh... Pues vamos a lanzar compañeros Bikerland, si queréis. Bueno, primera noticia de Bikerland, vamos a comentarnos la disputa de la promo Aragón de Motocross en categoría MX85, MX65 y MX50 en el decimoquinto trofeo Villa de Zuera, que se celebrará en los próximos días. Como siempre diré, los horarios orientativos de ocho y media a nueve y media, las verificaciones, el briefing a las nueve y media y luego ya empezarán los entrenos de, perdón, los entrenos de MX85 a las diez hasta las diez y cuarto, MX65 de diez y veinte a diez treinta y cinco y MX50 y diez cuarenta a diez cincuenta y cinco con quince minutos, las tres categorías con quince minutos, como decía, de crono. La primera manga de MX85 será a las once hasta las once y cinco con quince minutos y dos vueltas, la primera manga de MX65 de once y veinte a once y veinticinco con doce minutos y dos vueltas, y la primera manga de MX50 de once cuarenta a once cuarenta y cinco se cerrará la salida con diez minutos de recorrido y una vuelta. La segunda manga en MX85 será de doce a doce y cinco con quince minutos y doce, perdón, y dos vueltas. La segunda manga de MX65 de doce y veinte a doce y veinticinco, el final de la salida que será doce minutos más dos vueltas y la segunda manga de MX50 durará de las doce cuarenta a las doce cuarenta y cinco que se comenzará la salida y durará la manga diez minutos y una vuelta y la entrega de trofeos a partir de la una y cuarto. El decimoquinto Villa de Zora, el trofeo Villa de Zora para categorías Junior MX1, MX2, MX Junior y Master 30 y 45 serán las mismas fechas con los siguientes horarios de ocho a nueve y media. Las verificaciones, el briefing a las nueve y media y MX1 y MX2 de diez a diez y cuarto los entrenos con quince minutos de cronos, MX Junior de diez y veinte a diez treinta y cinco con quince minutos de cronos y Master 30 y cuarenta y cinco de diez cuarenta a diez cincuenta y cinco con quince minutos de cronos. Primera manga de MX1 y MX2 de once a once y cinco con veinte minutos más dos vueltas duración de la manga MX Junior la primera manga de once y veinticinco cierre zona espera a once y media hora de salida con veinte minutos y dos vueltas y la primera manga Master 30 y cuarenta y cinco de once cuarenta y cinco a once cincuenta y cinco la hora de salida con veinte minutos y dos vueltas. Pasaríamos a la segunda manga de MX1, MX2 de doce y cuarto a doce y veinte con veinte minutos y dos vueltas. Segunda manga empezarían los el cierre de la zona espera a las doce cuarenta de la MX Junior hasta las doce cuarenta y cinco que será hora de salida con veinte minutos y dos vueltas y la segunda manga Master 30 y cuarenta y cinco de diez de perdón de una y cuarto a una y diez en la hora de salida con la duración de la manga veinte minutos más dos vueltas y la entrega de trofeos a la dos menos cuarto trece cuarenta y cinco. Recuerden que les invitamos a asistir a la calle Tarragona a nuestros buenos amigos de Bikerland concesionario oficial de Triumph en Zaragoza para que vean a los dos como les gusta a los jóvenes los dos pepinardos que se han traído de motos que son chulísimas en cuanto a centímetros cúbicos en cuanto a caballaje y que de verdad son muy chulas y que bueno que Triumph como decían es un placer disfrutar ¿no? Un placer y muy disfrutante perdón el recorrer carretera con las Triumph. Así que cerramos hoy a Bikerland agradecemos su colaboración y nos metemos con la siguiente sección. Bikerland concesionario oficial Triumph Victory Indian y Rieju para Aragón les ha ofrecido la sección de motor. Visítenos en la calle Tarragona 22 o en bikerland.es. Bueno y hoy tenemos desde la distancia como decía antes desde Zamora a nuestro buen amigo Jorge de Vicente que se hizo una ruta desde Borja, Tarazona, Bulbuente que es su pueblo, Vera de Moncayo, cruzando Vera de Moncayo hasta de nuevo Borja pasando por el santuario de la misericordia todo. Vamos a ir lanzando los cinco vídeos compañeros y después echamos fotitos que nos ha pasado del recorrido y leo crónica. Venga vamos a ver los vídeos. Entrada hacia Vera de Moncayo a partir de ahora ruta tranquila. ¿Qué aprovechamos? Disfrutamos del paisaje y de la zona. El fin de semana muy poquito tráfico exceptuando gente que sube también a hacer sus rutas andando o en bici al Moncayo. Un placer de poder pedalear siempre con gente también. Bueno seguimos disfrutando de la ruta. Os vamos contando. Al fondo dejamos Veruela, el monasterio, el cual podremos ir a visitar en un ratito y si no cuando paramos en la bici paramos siempre y cuando nos la guarden que es nuestro mayor tesoro. Cabe reseñar qué pasa la ruta de la Veracruz, la cual utilizaban los templarios para comerciar. Bueno, como dato anecdótico. Empezamos el puerto y lo vamos a tomar con calma. Se hace un poquito largo pero bueno con los desarrollos que llevamos que luego comentaremos se hace perfectamente. Bueno, disfrutamos de las vistas y de la ruta chicos. Bueno, a mitad de puerto vamos a hacer una pequeña parada si es conveniente. Quitarnos un poquito de ropa. Pensar que luego tenemos que coger la bajada. Siempre vamos a coger más temperatura en la parte que estamos subiendo. Entonces para descender el puerto tener siempre la sensación un poquito de calor, mucho más agradable. Entonces no cuesta nada hacer una pequeña parada, quitarnos la ropa, ponernos el casco de nuevo y proseguir. Eso que va a ayudar que cuando empecemos a hacer el descenso tengamos mucha más temperatura dentro de nuestro cuerpo para no coger frío lógicamente. No cuesta nada. Bajaros la cremallera del Mayotte. Arriba ya nos abrocharemos. También hablaremos de la ropa que vamos a utilizar. Fin de nuestra ruta. Parque San Francisco de Borja. ¿Qué haremos? Pues bueno, podemos ir a tomarnos una tapita, podemos buscar un lugar para comer, disfrutar de la ciudad de Borja, de todo lo que ella conlleva y bueno, aprovechar para hacer lo que decimos cicloturismo y turismo a la vez. ¿Qué os vamos a contar? También, ¿cómo venir hasta aquí? A lo mejor las dificultades para la persona que no tenga un coche y quiero disfrutar también de la zona. Hay una facilidad y muy buena. Os la comentaremos enseguida. También, dentro de nada, la ropa que hemos utilizado y pequeños consejos que podemos utilizar en el día a día. Bueno, disfrutar de la ciudad y pasarlo bien, chicos. Gracias. Bueno, esta mañana partíamos ya de casa. Vamos a contar lo que hemos estado utilizando toda la mañana. La chaqueta. ¿Os acordáis en aquel reto que hice último, que Ángel Viceso nos regaló, es la que hemos utilizado? ¿Qué podemos seguir utilizando? Desde luego, una buena prenda es fundamental, sobre todo en estas zonas que suele hacer bastante frío. Camiseta interior utilizaríamos la chaqueta gaba o de manga larga o la que utilizamos normalmente de tres cuartos también de sencillo bike que nos proporciona. En caso de no tener, seguramente tenemos un mallot de manga larga en casa o unos buenos manguitos. En caso de que no tengamos ese mallot, pues los manguitos, un mallot térmico sería lo ideal y un chubasquero, siempre para las bajadas o un chaleco. Necesitamos que en la zona de la bajada no tengamos frío y tener esa sensación de calidez. Lo que refiero a la bici. Hemos utilizado una PMC, una SL R03, ¿de acuerdo? Con un último a 11 velocidades. Los desarrollos, 53, 38, 11,23 detrás. ¿De acuerdo? Quizá para el uso del cicloturismo, lo más aconsejable ahora, los semicompact. 52, 36, 11,25, 11,28 detrás sería perfecto. ¿Que llegamos a un 50 de 24 o 36? Ningún problema. En muchos tramos de subida podremos utilizar ese 50, dependiente que no sea más de un 3% o una cosita así. Dato muy importante, que no se nos ha olvidado esta mañana, que lo hemos comentado en toda la zona. No olvidaros, hidrataros, echaros sales. A pesar de que sea invierno, siempre sudamos y podemos llegar a una deshidratación. Y lo último y fundamental, habremos comido nuestra barrita energética probablemente. No tiramos nada por el camino. Nos guardamos nuestro papel en el bolsillo para llegar a casa y tirarlo. Bueno, cualquier duda, la acabamos de resolver ahora. Espero que os haya gustado. Os vamos lanzando, si queréis, compañeros, las fotos. Yo paso a leer, como han comentado, bueno, como habrán escuchado a Jorge Vicente. Salimos de Borja en la dirección de Atarazona por la N122, pasando por los pueblos de Bulbuente, mi pueblo, dice, kilómetro 6, siguiendo, perdón, por la esta carretera hasta llegar al cruce de Vera de Moncayo, donde se gira a la izquierda, teniendo como fin la vuelta R1. Como comentaba en el vídeo, mucha atención a ese cruce que hay en el desvío con gran carga de tráfico y que él recomendaba siempre ir preparados con chalecos, con elementos reflectantes y siempre los ojos delante, detrás y a los lados para el cruce, teniendo mucho cuidado. Una vez pasamos, tomamos la carretera CV003, seguimos en dirección a Vera de Moncayo, teniendo muchísima precaución en el cruce y en la incorporación a la carretera Z372, teniendo siempre cuidado con ese stop que viene marcado. Llegando a la bella población de Vera de Moncayo, que se cruza, pasando por su camping rural y poco más tarde al majestuoso Monasterio de Beruela, leo lo que nos comenta Jorge de Vicente. Donde en sus inmediaciones vamos a girar a la derecha para adentrarnos en las faldas del Moncayo, ese pico, el más alto, el más bonito de nuestra comunidad autónoma, dando fin a la vuelta R2, comenzando el Puerto. Por delante nos esperan casi 14 kilómetros de constante subida, con un porcentaje de rampa de 5% y rampas de hasta el 14. Poco a poco, en días de viento, como comenta Jorge, por esta carretera se rueda relativamente cómodo, ya que el abundante bosque nos protege del viento del cierto, famoso en nuestra comunidad autónoma. Esta carretera por la que vamos a circular es bastante estrecha y en los fines de semana, con buen tiempo, hay algo más de tráfico, así que hay que tener mucha precaución con las motos, con otros coches y con otros vehículos que puedan subir o bajar por la carretera de montaña. Una vez se llega a las inmediaciones del centro de interpretación del Moncayo, a las faldas del Moncayo, tenemos la opción de continuar recto para llegar hasta el final de la carretera en el parking de la Fuente de los Frailes, variante para una próxima vez de este circuito que ha preparado Jorge, o bien en el cruce se puede girar a la derecha, dirección a San Martín del Moncayo y Tarazona. A los pocos metros de haber tomado este desvío, nos volvemos a desviar dirección Tarazona, dejando a nuestra derecha la carretera que va a San Martín del Moncayo, decidiendo si bajar por esta carretera, ojo, con los baches y los cambios de luz, como comenta Jorge, aunque enseguida nos encontramos con la carretera que viene de voz mediano, la Soria 382 SO382, siguiendo por esta carretera y en vertiginoso descenso. Atención a los días que hay viento y al final del descenso que puede haber más de un susto al entrar lateralmente el viento, como nos comenta Jorge, profesional del ciclismo, háganle caso que las rutas van a ser muy chulas, a partir de ahora los viernes. Llegamos al cruce de la carretera CV6-10, donde se va a girar a la izquierda en dirección de Santa Cruz del Moncayo, población que se va a cruzar con precaución por los pasos de Cebra, siguiendo siempre en el descenso unos 3,5 kilómetros más para llegar a Tarazona. En esta ocasión hacemos la parada del café en las cercanías de la vieja Plaza de Toros, de la localidad famosa por su curiosa geometría, como comenta Jorge. Después del reparador café, que nos va a servir de mucho, nos dirigimos hacia Cunchillos, población cercana a Tarazona, donde nos vamos a desviar a la derecha en dirección del bus de Borja, CV86846 la carretera, por delante teniendo la última dificultad montañosa del día. Empezando por la carretera, bueno, empezando esta carretera con buen estado, y que poco a poco se va ganando en dificultad y en pendientes, en tantos porcientos de rampa, hasta llegar a un pequeño alto donde se desciende casi 2 kilómetros para porfir encarar el puerto del Buste, a poco más de 5 kilómetros con un porcentaje medio, el 5%, y una parte final con repechos del 12, que se hace dura, al menos para Jorge, con lo cual para cualquiera de los mortales, muy dura. Ya se lo digo yo, que algún día me pasa vídeo Jorge, y el tío es una especie de Madelman. Una vez hemos coronado el puerto, podemos parar, para mirar las estupendas vistas del Valle del Ebro, a nuestros pies y a nuestra izquierda, el Moncayo. Y ahora solo queda llegar a Borja, Bella Villa, que se ha hecho famosa por el famoso Eche Homo, pero bueno, que se pasa antes por el actual Santuario de Misericordia, donde si hay tiempo se puede hacer una parada para visitar, como decíamos, el cuadro del Eche Homo tan famoso en nuestra preciosa España, y también fuera de nuestros límites nacionales. Y en la bajada, como siempre, hay que tener mucha precaución, recordemos precaución, porque suele haber algo de tráfico, y sobre todo en verano, con tanto visitante y tanto fiel de la Santuaria de Misericordia, pues puede haber tráfico y puede haber, bueno, intentemos que no haya sustos, pero puede haberlos. Y una vez hemos llegado a Borja, pues nos vamos a dirigir al parque, punto de salida de nuestra ruta, a descansar, a tomarnos el almuerzo, y como dice Jorge Vicente, a esperar que les haya gustado la ruta, y a la siguiente ruta, más mejor y más fuertotes estarán en el ciclismo, recuerden, hoy estaba en Zamora haciendo una ruta, la semana que viene estará ya por aquí, dándonos un poquito de guerra, desde el cariño Jorge de Vicente, y explicándonos más rutas de ciclismo, y más rutas, bueno, de cositas chulas que se pueden hacer, con algún amiguete vendrá de la federación, de, bueno, amigos que tienen por ahí de la zona de Bulbuente, de Vera de Moncayo, Borja, Tarazona, y bueno, a ver si nos va contando más rutas. Pues vamos a hacer la sección de ciclismo. Y empezamos la sección de motor de hoy, con un brillante piloto, campeón del CERA 2016, con su copiloto, que a veces nos olvidamos, que tan importante es la conducción, como la lectura y los entrenamientos, que ahora pasaremos a hablar con Cristian de lo chungo, que es entrenar para rallies en una comunidad autónoma, que tiene pilotos de rallies, pero bueno, que tampoco estamos en la cúspide, frente a otras comunidades autónomas. Y bueno, antes de presentarle, decir que viene avalado por el campeonato del CERA 2016, ganado con el equipo Mitsubishi Repsol, este año va a estar con el RMC Sport y el patrocinio de MMR Bikes, los equipos asturianos. Vamos a hablar con él, un poco como menú de la noche, la carrera deportiva que lleva él y Rebeca, tantos años que llevan de esfuerzo, que al final pues está teniendo su resultado. ¿Cómo han notado esta situación de los patrocinios aragoneses y nacionales? ¿Cómo lo van notando ahora? ¿Qué nuevos retos tienen con MRMC, perdón, Sport, y MMR Bikes, los actuales patrocinadores? ¿Los retos que tienen para el CERA 2017 en la categoría de R5, que ahora nos contará él? Y bueno, pues cómo considera el mundo del motor y de los rallies en Aragón. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Ilusionado por el nuevo temporada? Sí, sí, mucho, mucho, la verdad que sí. Bueno, cuéntanos cómo, no sé, un poco en Tarazona te conoce mucha gente y en La Puebla también. ¿Quién es Cristian García y cómo llegas al rally? Bueno, yo empecé un poco por mi padre, que, bueno, él empezó cuando yo era pequeño a correr, lo dejó por un accidente que tuvo y, bueno, yo cuando cumplí 15, 14, por ahí, le empecé a decir, empezamos otra vez a hacer otro coche y ya, bueno, cuando cumplí los 16, que es la edad mínima para ser copiloto, me monté con él, convencí a mi madre que era la más dura de pelar y nada, empecé con él a correr. Ya cuando cumplí los 18, saqué el carnet, todo esto, pues empezamos en los rallies. ¿Qué te apasiona del mundo del motor y de los rallies? Todo, ¿no? Si no, no aguantaríamos tantos años. Como desde pequeño he estado con coches, siempre me han estado metiendo las carreras, siempre he ido a carreras, tal, entonces, bueno, la adrenalina que te suelta el estar corriendo, la velocidad que llevas por las carreteras que corremos, que no son muy parecidas a los circuitos, ¿no? Que es muy estrecho, baches, árboles, bueno, hay un poco de todo. ¿En España cuál es la prueba que más te ha marcado, que siempre la tienes o intentas recorrerla? El rally de Llanes, ¿no? Donde ganamos este año, todos los años que hemos corrido en campeonato de España se nos ha dado bien ese rally, nos gusta Llanes, porque es un pueblo bonito, la afición de Asturias y este año, pues mira, ganamos allí el campeonato también, lo finiquitamos y sobre todo esa prueba nunca me la querré perder. Bueno, también hay que acordarse de Rebeca, ¿no? Que está en el concesionario, que por cuestiones, pues profesor no ha podido venir. También, le gustará escucharlo, ¿cómo valoras a Rebeca de copiloto? Y el trabajo, pues que es importante, lo que decía antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Rebeca un 10, ¿no? Si no, no estaríamos donde estábamos, eso sobre todo. Pero no, la verdad que nunca se le da, al copiloto nunca se le ha dado protagonismo. Yo cuando corría, fíjate, corría yo en regionales, ¿no? En Aragón tampoco y yo creo que tienen más que, bueno, un 50, un 60 tienen de parte en el coche, porque bueno, ellos desde el principio del rally ya nos tienen que marcar por dónde vamos. Las notas son súper importantes y si se equivocan, no se equivocamos también nosotros, ¿no? Si ella canta una curva tarde o muy pronto o mal, ¿no? Están todas las notas juntas, pues bueno, puede acabar el rally ahí. Entonces, como Rebeca un 10 y los copilotos también, la verdad. Yo creo que esto os lo habrán preguntado muchas veces. Estas famosas lecturas de Luis Moya de cuatro ras izquierdas y tal, ¿realmente cómo hacéis esa lectura y cómo la pasáis a un cuaderno de viaje? Sí, bueno, nosotros, te comento si quieres cómo empiezan los rallies y tal. Por ejemplo, ahora tenemos que empezar el 17 y 18 de marzo en Córdoba, el rally Serra Morena. Bueno, nosotros ya nos organizamos el fin de semana todos los cuadernos, todo lo que tenemos que usar, casco, monos, etc. Y el miércoles, pues bueno, marchamos para la ciudad donde nos toque. Llegamos el miércoles allí, hotel, intentamos descansar un poco. Y el jueves ya pues empiezan una jornada de reconocimientos de los tramos. Vamos a una sede del rally donde allí nos dan un roadbook, donde están todas las indicaciones por donde tenemos que ir por cada carretera y los tramos. Entonces, bueno, Rebeca me va diciendo por dónde tenemos que ir. Llegamos al tramo donde esa carretera está cortada, que para entrenar no está cortada, pero bueno. Y nada, empezamos y yo le voy apuntando las curvas más o menos como Luis. Yo me apunto los metros, 100, 50, 20, los que ve hasta que llegue la curva. Y luego curva tenemos o izquierda o derecha. El grado de la curva, según giras el volante, yo tengo del 1 al 10. Una izquierda 1 es una curva muy cerrada y una izquierda 10 son casi curvas que ni se aprecian. Si tenemos ese recorrido de curvas. Y luego, bueno, tenemos también qué hacer en cada curva. O sea, si acelerar, frenar, pasar a fondo. Eso pues tenemos un menos, que es frenar, un menos menos, frenar mucho. Un fondo, pasar a tope. Un fondo a fondo, pasar a tope aunque no veas lo que hay. O sea, hay curvas que llegas tú no ves lo que hay. Tú ves una pared de una casa. O sea, claro, tienes que creer que esa curva la tienes que hacer a tope aun viendo la pared. Entonces, eso no lo marcamos un poco así. Bueno, ahora a mí me ha quedado claro. Espero que os haya quedado más claro. Si no, siempre nos quedamos con esas lecturas. ¿Cuál es el rally más chungo de España? ¿Qué has tenido que hacer? Difícil. Son los tramos de ferrol. En ferrol son tramos muy diferentes al resto. Son muy estrechos. Los cubren mucha maleza, ¿no? No ves muy bien por dónde vas. Mucha piedra. Y a la vez, bueno, nosotros este año pues íbamos pasando los primeros. Te la encuentras la carretera bastante bien. Algo perjudicada por los entrenamientos, pero bueno, bien. Pero claro, cuando pasan detrás tú y yo 80 coches, vuelves a ir a ese tramo, porque generalmente se hacen dos veces. Te lo encuentras diferente a todo lo que has visto. Mucha piedra, mucha tierra, si ha llovido ya mucho barro. Entonces, es el más complicado del campeonato. Y no sé, cuéntanos un poco, pues eso, año a año, cómo lo has ido haciendo tú y Rebeca. ¿Cuándo empezáis, o sea, cuándo se unen un poco el destino de los rallies, en vuestro caso los dos, y empecéis como pareja de piloto y copiloto? ¿Y cómo habéis ido año a año, cómo habéis ido evolucionando para gente que os vaya conociendo? Bueno, nosotros, bueno, yo empecé, como bien he dicho, cuando saqué el carnet, empecé corriendo campeonato de Aragón, pero de montaña, donde no necesitas copiloto. Y bueno, en el año 2010 ya, bueno, la Federación Aragonesa hizo una copa, que era Fada Spot Air, que era una copa de promoción de jóvenes. Coches sin una preparación, pero con las medidas de seguridad. Y ya llamé a Rebeca, bueno, ya hicimos pareja sentimental, ya fue todo a la vez. Y empezamos corriendo esa copa, ganamos. Luego, otros dos años anteriores, posteriores, 2011-2012, corrí con el mismo coche, lo potenciamos un poco y seguimos aquí. Y bueno, teníamos gente, vais muy bien, tal, tenéis que salir fuera, un nacional. Y al final, en 2013, pues hicimos caso a un amiguete, hicimos la Copa Suzuki dentro del Camerato de España. Y también con Rebeca. Y la verdad que aprendimos un montón, ¿no? Pensábamos que llegas de estar aquí en Aragón con buenos puestos, llegas allí pensando que te vas a ir muy bien. Y claro, el ritmo que hay en un Campeonato de España, pues, no es el de aquí, ¿no? Parece que es, pero no es. Entonces nos costó dos, tres carreras coger ese ritmo. Llegó un punto que ya lo cogimos y ya fueron saliendo buenos resultados. Todo esto, bueno, pues, intentábamos encontrar patrocinadores, no salían. Teníamos que costearlo nosotros y el presupuesto, pues, es bastante fuerte. En 2014, pues, nos quedaba un poco de dinero y empezamos con RMC, con este equipo. Creaba una, ellos crearon una copa de promoción privada. ¿Que la ganas? Sí, que la ganamos. Con un Ford Fiesta la ganamos, ahí hacíamos asfalto y tierra. Era bastante completa, que es lo que falta un poco en España. Salimos, hubo unos pilotos de asfalto, pero no de tierra. Falta un poco hacer las dos cosas. Ganamos, gracias a eso tuvimos un premio, que eran 50.000 euros, que podíamos correr con un Mitsubishi el año siguiente, también con el mismo equipo. Ganamos la Mitsubishi Book Up, que era otra copa. Y gracias a eso, pues, en 2016, Mitsubishi habló con Repsol, hicieron un equipo oficial. Nos llamaron a nosotros para ser el primer piloto con Rebeca. Y, bueno, la verdad que salió muy bien. Empezamos en Canarias ganando y nos salió un año redondo, que yo creo que es muy difícil que vuelva a salir. ¿El balance de las diez carreras ganáis siete o ocho? Siete. Sí, tuvimos siete. Dos de ellas, bueno, una de ellas fue un pinchazo a diez kilómetros de la meta, cuando íbamos primeros, que, bueno, son cosas de las carreras que pasan y ya está. Y otro pinchazo y otro una salida que tuvimos en el Princesa de Asturias, ahí en Oviedo, que una curva mal apuntada. Bueno. Pues, bueno, tuvimos un toque y ya, bueno, hicimos un cuarto tranquilamente y ya está. Tampoco matarse mucho la cabeza. ¿Qué simboliza ganar el CERA para vosotros, como pareja de...? Mucho de... Bueno, para nosotros y para todo el equipo, ¿no? Porque suena muy atópico esto, pero, bueno, llevamos muchos años todos juntos, sobre todo yo y mi padre haciendo coches en el taller hasta última hora. Tú te hacías todo del coche, te lo cargabas, te ibas a las carreras. Y, bueno, yo creo que todo el esfuerzo y toda la economía que se ha gastado durante todos estos años se ha visto recompensada, por lo menos, en esto, ¿no? Y ahora, bueno, el año pasado ya, corres ya gratis, tal, por decirlo así de alguna manera. Este año, pues, bueno, hemos tenido que buscarnos los apoyos para poder seguir, porque ya, económicamente, ya estábamos nulos. Sí, ahora hablamos de lo que ha pasado este año, porque no es normal. Y más o menos es eso, ¿no? El reconocimiento a todos. Nosotros somos un equipo muy familiar, aún estando en RMC. Yo llevo los mecánicos que llevamos siempre, toda la vida, los amigos. O sea, estamos siempre allí todos, siempre están mecánicos de ellos, pero la mayor parte somos nosotros. Se supone que este año tenéis que seguir con, hasta donde puedas contar, con R, o sea, con Mitsubishi Repsol, y, bueno, Tui, y otra pareja de pilotos también, y por cuestiones, pues, bueno, de patrocinios, os llaman hace pocos días, hace en torno a un mes o así, y os dicen que no hay, que no hay escuadra. ¿Cómo, o sea, primero que, que, o sea, que sufrís, ¿no? Sí. ¿Cómo os quedáis? ¿Y cómo empecéis a buscaros las, todo? Esto fue un poco, un poco raro todo. La verdad que acabamos el Rally de Madrid, Mitsubishi no iba a seguir el campeonato, y, bueno, tuvimos una comida con ellos, con el director de Mitsubishi España, y vio que, bueno, que igual había una posibilidad de seguir. Es decir, nosotros estábamos mirando de salir con un vehículo, una categoría R5, que era lo que este año iba a ser lo puntero en el nacional, y, bueno, ellos dijeron que iban a buscar el presupuesto, que nos había estado muy difícil, pero, bueno, y, total, que, bueno, después de dos, tres semanas, nos llamaron, que habían encontrado el presupuesto, entonces, bueno, decidimos seguir con Mitsubishi, con Repsol, que era un apoyo fuerte, nos habían ido las cosas bien con ellos, ellos estaban contentos con nosotros, pues, bueno, seguíamos en el campeonato, luego, aparte, me buscaron un programa de tierra, o sea, íbamos a hacer asfalto y tierra, era un año de 18 carreras, era muy bueno, y, a un mes y medio de empezar, pues, llama a Mitsubishi, que ha llamado Repsol, que quita el patrocinio, la ayuda económica, y se va todo. No tenemos una respuesta de Repsol, de decir, no, lo hemos quitado por esto, o sea, nosotros nos quedamos diciendo que ha pasado, no sé si ha pasado algo interno entre Repsol, Mitsubishi, nosotros no sabemos nada. Pues, nos vamos a acabar con esta emoción, y después del anuncio seguiremos con la entrevista. Vamos a hacer corte de consejos de buenos amigos, y volvemos con la entrevista con el bueno de Cristian. Solo un armario o dormitorio hecho a medida sienta como un guante. Aprovechar el espacio de tu hogar al máximo es la manera de ser de modular armarios. Oro Luz Aljacería tiene las mejores rebajas, tu mejor tienda de lámparas en Zaragoza. Somos especialistas en iluminación decorativa, las últimas novedades, ventiladores de techo. ¿Qué rebajas? En Oro Luz Aljacería, Avenida Madrid, 2125, frente al Palacio de la Aljacería. Si no te apetece cocinar, ven Asadores Elma. En Asadores Elma preparamos en nuestros establecimientos todo tipo de comida para llevar con productos frescos y de calidad. Somos especialistas en asado, ya sea pollo, conejo o paletilla de ternasco. Y también hacemos presupuestos para grupos. Tenemos tres asadores en Zaragoza para estar más cerca de ti. ¿Cuántos días quedaban para empezar la temporada o para cerrar fichas y demás? Un mes y algo. Pero bueno, el problema es que hay que tener todo ya muy claro cuando ya ha acabado el año anterior. Y ya ibas al contracorriente, te quedas sin coche, dices, ¿ahora de dónde saco...? Bueno, son para correr un Campeonato de España de Asfalto. Si quieres contar... Son 200.000 euros, ¿vale? En tierra es algo más barato. Pero bueno, dices, ¿de dónde saco yo ahora 200.000 euros en un mes para poder correr? Inviable. Ya, bueno, empezamos ya dosieres, a mandar a empresas, a quedar con presidentes, pero bueno, no salía nada claro. Al final, pues decidimos con Roberto Méndez, que es el jefe de RMC, que le iba a aportar todo el apoyo económico, pero le dije que me apetecía hacer el Campeonato de España de Tierra. Cambiar un poco el de asfalto ya habíamos ganado, nos había salido bien. Este año no teníamos seguridad de estar arriba, pues bueno, pues decidimos hacer el de tierras, es algo más económico. El hombre lo pagaba, pues bueno, tampoco, no hay que abusar, ¿no? Necesitamos que se ofrece a ello, que no tendría por qué. Que además lleváis años con él y siempre la relación os ha ido bien con él. Sí, 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 la verdad que con él, muy bien, ¿no? Como uno más del equipo y como uno más de la familia, la verdad que todo cojo bien. Y decidimos hacer tierra, y bueno, hace unos días, llamó Roberto, que ha seguido buscando, y me dijo que Daniel Alonso, que es el propietario de MMR, que nos iba a echar una mano, le gustan los coches, él también corre y nos echaba una mano, y bueno, pues al final también el RAC, Roberto, ¿no? Y alguna, bueno, una empresa de Tarazona, que es ServiSalud, que es el presidente de la sociedad deportiva de Tarazona, nos... De Aniceto. De Aniceto. De Aniceto está asento, lo has dicho, joder. Bien, bien. Pues nos ha echado una mano también, que se agradece, y la verdad que, bueno, entre todos, pues hemos sacado algo. No tenemos todo el presupuesto para acabar el año, pero bueno, tenemos para cuatro o cinco carreras, para la mitad. Yo creo que si va saliendo la cosa bien, pues podremos seguir. Espero. Empresas, pues bueno, hemos tocado muchas empresas aquí en Aragón. Poco. Aquí, nada. No lo voy a decir, poco, o sea, de verdad, llevo mucho diciéndolo. Un granito de arena, porque se han sentado aquí, bueno, os habéis sentado tú, Rebeca, y pues en plan, pues tu padre y tal, con más gente y mecánicos, pues para intentar sacar un granito de arena de cada serie, que algo así. ¿Con esto os da para toda la temporada? ¿Con la escuadra o...? No, o sea, no da. Es que ahora mismo la mayor parte la pone Roberto, RMC, y bueno, pues estamos intentando, pues, sacar para seguir el campeonato de esa manera. Queríamos hacer lo que he dicho, asfalto y tierra. La tierra ya es imposible, porque ya sumas a 380.000 euros, a 350.000. O sea, que intentamos hacer el asfalto. El coche con el que vamos a correr es un Ford Fiesta, una categoría R5, que es un coche del Mundial de Rallys, no como el primer coche, pero bueno, las diferencias son muy pocas, unos pocos de caballos y un poco de aerodinámica. O sea, que el coche es un buen coche y la verdad que yo creo que el campeonato va a estar muy bien. ¿Para las 10 pruebas, para cuánto tenéis previsto que os va a llegar el presupuesto? 4 o 5 pruebas. Empezamos en Córdoba dentro de dos semanas, luego paramos un mes, un mes y medio y vamos para Canarias y Tenerife, que esas son las más costosas, porque bueno, hay que menear todo el equipo, camiones. Nosotros estamos allí dos semanas, porque bueno, volver para dos días, el coste aún es mayor, entonces tenemos que quedar allí 15 días, unas mini vacaciones también. Y nada, entonces bueno, a ver si vamos consiguiendo un poco, si la cosa va bien, yo creo que se animarán empresas, espero que sí, vamos. Pues sí, lo deseamos, porque si no, yo, imagínense que les da, ojalá, no me equivoque, toquemos banquillo de madera, que les da por ganar, pues de las 5, 4 o incluso las 5 pruebas, iban líderes. A ver quién le dice, no, mira, que es que ahora ya no hay presupuesto más más, pues ya os habéis quedado con el orgullo. Subanse al barco, no sé, si quieres, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Bueno, nosotros, bueno, está fácil, ¿no? O por, si queréis llamar a Xello Coches, que es nuestra empresa de compra-venta, y si no, bueno, yo, mi teléfono personal. Bueno, lo que quieras. Llamáis a Juan. Y podéis buscar aquí en la TLTV, que, vamos, les intentaremos ayudar de la mejor manera, y si no, en el podio, ya lo digo yo, de mal pica, al fin de nicho de coches, vayan a comprar algún cochecico, y si no, vayan ahí a verles que está Rebeca y... Bueno, Rebeca, la hermana de Rebeca... Sí, estamos todos un poco ahí. Está ahí, toda la pandilla que hay que ayudar. Claro, te diría que más retos tenéis para este año, pero igual el Cera es lo único, ¿váis a hacer alguna prueba más fuera del Cera, vais...? Primero vamos a intentar que esté todo el presupuesto ahí, ¿no? Luego, si ya saliera, que es complicado, pues intentar, por ejemplo, hacer dos de tierra, tres de tierra, algo así, porque, bueno, nos gustaría hacer la prueba puntuable aquí del Campeonato del Mundo, que es en Salou, el Cataluña, el Rally Cataluña. Nos gustaría hacerlo, el dinero también es mucho, pero bueno, es una prueba que se hace en las dos superficies, y claro, si no tocamos tierra en todo el año, pues es complicado intentar hacer allí un buen papel, entonces, eso va a ser el reto, vamos. Sí, bueno, pero también hay que decir que la visibilidad de unos aragoneses, de una pareja aragonesa en el World Rally Car, imagínense lo que es para los que están pensando, pues no sé si patrocinarles, pues imagínense lo que es el World Rally Car en el de Cataluña 2017 con una pareja de aragoneses. La captación que pueden tener en todo el mundo. Lo digo por algunos y es un poco escéptico con estos temas, que saldrán en medios internacionales. O sea, ¿cómo llegáis con Roberto hace estos últimos años? ¿Cómo llegáis con él, con la beca? Y bueno, como habéis tenido esta relación tan cerrada, que os lleváis genial, ¿no? Parte de familia. Sí, 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 sí. Empezamos, bueno, en 2014, era, como he dicho antes, que nos quedaba un pelín de presupuesto, que no lo jugábamos todo ahí. Empezamos allí con su equipo, tuvimos, ya creo que se dio cuenta, él nos lo dice mucho, en la primera carrera que tuvimos con él, la segunda, se nos rompió un alternador, ¿no? Son cosas que pasan y bueno, se disculpó el hombre, perdón por lo que ha pasado. Bueno, es lo que hay, los coches se rompen, pasa, y esa reacción que tuvimos, tanto mi padre como yo, bueno, le sorprendió porque muchos pilotos o mucha gente... Sí, se acordaría de esta toda la vida. Sí, eso es, empiezan, bueno, tienen jaleos, ¿no? Por estas cosas y ya se quedó un poco él así, siempre nos lo cuenta. Y bueno, durante todos estos años mi padre es mecánico, está allí en el equipo, echa una mano y bueno, la verdad es que nos integramos en el equipo muy bien, yo siempre cuido los coches como si fueran míos y eso él lo valora mucho. Entonces, bueno, al final hicimos una muy buena relación ese año, seguimos el año siguiente, ahora este año y ahora, pues mira, ahora él es el que nos está ayudando económicamente a seguir en el campeonato. ¿Qué sientes al pilotar? Muchas cosas, se te olvida todo, ¿no? Mis amigos o mucha gente, oh, no tienes miedo. No lo piensas, tú te pones el casco, es lo que te gusta y lo ves tan normal, ¿no? Lo has visto toda la vida, pues bueno, gente te dice, oh, vais a tanta velocidad, os puede pasar algo, es parte del juego y si es lo que te gusta es que no puedes hacer otra cosa. Yo disfruto corriendo, hay veces que no, cuando te salen las cosas no muy bien, pues te vuelves un poco loco ahí, pero cuando disfrutas, la verdad es que estas carreras atrás hemos disfrutado todo el año, nos ha salido todo bien, así que un poco eso. Bueno, hemos visto hace poquitos meses, vimos a ti ya, Rebeca, los dos ahí de como dos pinceles recogiendo en la sede de la Federación Española de Automovilismo. ¿Qué sientes cuando estás en un podio diciendo, bueno, es que soy campeón de España, o sea, soy campeón de España, ¿no? Sí, bueno, es que realmente llega un punto que parece, ah, no te lo crees, dices, yo cuando era pequeño, pues yo veía carreras, veía gente que ganaba campeonatos de España o los veías por los rallies, y muchas veces dices, ostras, ahora somos nosotros, ¿no? O a Rebeca cuando empezamos a salir con el número uno, que nosotros decíamos, mira los del uno, y ahora vamos nosotros con el uno. Entonces, muy bien, no te lo crees, pero bueno, cuando estuvimos allí, pues ya viste que veíamos que éramos los campeones, la verdad que te tienen más respeto ahora que antes, y sobre todo, pues bueno, te intentando... ¿Firma y muchos autógrafos? Te os preguntarán los niños. Sí, la verdad que en Aragón, por desgracia, por decirlo así, no hay mucha cosa, ¿no? Alguna vez, bueno, en alguna ITV o algo te conocen y tal. Fuera de aquí de Aragón, cuando vamos, pues, Cantabria, todo el norte, sí que igual vas por la calle los días antes del rally, estamos por ahí, Rebeca y yo por un centro comercial, se acerca gente, se echa fotos o autógrafos, y bueno, para ellos, pues es lo que nosotros eran antes otros, ¿no? Entonces, me gusta porque te reconocen un poco el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué crees que en Aragón no hay tanta cultura de rallies o no...? O sea, gusta el motor, pues hablo, pues hay mucha cultura de motos, pero hay poca cultura de rallies. Sí, de rallies no hay mucha. La verdad es que aquí ha ido desapareciendo poco a poco. No entiendo muy bien por qué, porque, bueno, rallies se han seguido haciendo, los participantes en los rallies han ido bajando, creo que tampoco se le ha dado a vosotros, ¿no? Por ejemplo, un bombo durante muchos años en tema de redes sociales, publicidad, televisión, periódico, no se ha movido mucho. Entonces, bueno, nosotros aquí fuimos campeoneros de España, ¿no? En los periódicos, pues bueno, sale algo, va saliendo, que lo agradecemos. Por ejemplo, vas a Galicia y ganas el rally y tienes una portada de ganadores del rally, tal, 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 Cristian y Rebeca. Creo que aquí no se mueve nada. O sea, ahora el deporte ya por diputación y lo van dejando un poco el gobierno del deporte en Aragón, por desgracia, lo está descuidando mucho y ya por los rallies ya ni te cuento. Particularmente me duele lo que dices, pero es completamente verdad, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el mundo del motor, y he estado parte del niño, y sí que veo que nos hemos concentrado mucho, un poco aviso a navegantes, a las motos en Motorland y la Superbike, y al final tenemos una pareja de campeones del CERA. Ahora, seguro que me olvido de mucha gente que son campeones de España, campeones de Aragón, hace pocos días teníamos aquí a César Fernández y a Raíleno, que fueron a Letuque con la Enduropal y un club de Utebo, ahora que vean, de Utebo fueron, y tampoco han tenido más cobertura que aquí, no lo digo porque la habíamos traído aquí, pero bueno, yo sí que es verdad que si no hubiera conocido a Jorge Fatas en Utebo, en el Full Racing Team, no me hubiera enterado que dos aragoneses se iban a, pues bueno, al norte de Francia a una prueba de motocross. Es que no hay repercusión, no, aquí no se menea, ¿no? Y es una pena porque, bueno, hay mucha gente, ves, como estos chicos y mucha más gente por ahí que son campeones de España, olímpicos, y realmente no se sabe. Vosotros me da pena, porque claro, sacarte un tema, habéis salido últimamente, sí que os han, os, se os han ayudado en medios muy grandes y en medios un poquito más pequeñitos como aquí, pues bueno, a raíz de que si os conocemos o por la desgracia, en cierta manera, que al final se ha arreglado, de, oye, el mundo que os ha arreglado es que se han quedado sin patrocinio, ¿cómo les podemos ayudar? Pero realmente es pensar tres meses atrás, de decir, oye, podríamos abrir una X periódico con una puerta y decir, oye, tenemos a los campeones de España que han sacado siete de diez carreras, entonces sí que pasa, y que a veces está con el Mitsubishi Repsol, que aunque ya no estéis, que ya, que dices, que era el mejor equipo que había, ¿no? Sí, 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 nada más ya solo estar con, con Repsol, eso es, ya, bueno, nosotros ni lo hubiéramos imaginado, ¿no? Estar apoyados por Repsol, así que. Eso. Eh, ¿qué retos tenéis a medio plazo? Un poco ahora al margen del Cera, no sé. Bueno, yo después de, bueno, ojalá sea correr, por ejemplo, el Cataluña, es así que, que interesaría mucho, de cara, tenemos un coche aún encima, Normafía, que el R5 es Normafía, el R4 el año pasado en Mitsubishi, pues bueno, no podía salir a un campeonato internacional, este sí, bueno, pues queremos intentar hacerlo bien ahí, a ver si sale algún patrocinador, y ojalá pudiéramos hacer alguna vez alguna prueba del Mundial, pero es complicado. Eh, no sé, explícanos un poco más, que se le ponga a la gente los dientes largos, el R5 que vais a llevar, caballaje, centímetros cúbicos, todo lo que quieras. Sí, bueno, a ver, centímetros cúbicos, ahora ya se sabe que hacen motores muy pequeños con muchos caballos, es un 1.600 turbo con 300 caballos, ahora hay una evolución de motor que son una 330, pero bueno, no la podemos poner por el tema económico, ¿no? Es una evolución de 50.000 euros, que son 30 caballos, pero cuestan mucho dinero, entonces, bueno, tenemos que ir con la evolución pequeña, es un coche a las cuatro ruedas, eh, muy ágil, eh, debe de agarrar mucho, aún no lo he probado, estas, estos días que, que viene. Te iba a preguntar cuándo llega el coche aquí. Sí, bueno, el coche está en León y aquí no viene, tengo que ir yo a hacer unos test, a probarlo, a ver qué tal, pero me imagino que viene, he estado ya viendo alguna interior, algunas, un board en YouTube, a ver las reacciones del coche por ver un poco, y la verdad que, que bien, yo creo que, que es un coche que, que es ganador y, espero que, que nos vaya muy bien a nosotros. El coche físicamente, como duda técnica, si la gente lo quiere ver, en algún momento va, va a estar aquí, en Tarazona, en la Puebla, en Zaragoza, ¿lo vais a poder traer? O RMC es... RMC está en León, ¿no? Entonces, bueno, el, el tema de venir aquí es complicado el coste de, de traerlo, si hubiera algún evento, seguramente, Roberto, eh, no, no tiene ningún, ningún problema en traer el coche y, y hacerlo aquí, hemos tocado, bueno, algún concesionario de aquí, eh, digo, bueno, si sale, pues podemos traer el coche aquí, hacer una presentación, entro el concesionario, eh, invitar a gente, bueno, yo creo que sería bastante bombo, y, bueno, si se hace eso, yo creo que sí que, que se, se vendría y lo podrían ver todos, ¿no? Es un poco diferente un Ford Fiesta, tú te imaginas un Ford Fiesta, no, es muy diferente el Ford Fiesta a lo que, a lo que vamos a correr, o sea, es un coche más anchado, con un alerón, con unos spoilers, tal, todo hecho, pues, para, para las carreras. Sí, ya lo hemos visto por ahí por Facebook, que él tiene esos, esas fotos, ¿sabes? Eso es, un carro mato. Eh, ¿cuántos vais a competir con SR5? O sea, ¿estáis solo de vosotras pareja o va a haber más? Sí, ahí, bueno, eh, con Ford, creo que estamos solo nosotros, luego tenemos dos chicos con, con dos Hyundai, que es un coche nuevo que ha empezado ahora, luego hay otro chico con otro Skoda, luego un Citroën, o sea, estamos varias marcas ahí que, que creo que es bueno que haya diferentes marcas, porque así se intentan involucrar un poco, si estamos todos con el mismo, pues bueno, eh, estuvimos con Ford, pues Ford nos involucra porque ya tiene sus medios ahí. Entonces, bueno, estamos todos un poco con cada, con cada marca, me imagino que, que se implicarán y, bueno, eh, intentarán ganar a la otra marca y todo esto, entonces yo creo que, que es bueno, va a ser bueno. Sueños desde gríos, ¿se te han ido, no sé, cumpliendo? Sí, sí, se han ido cumpliendo, nunca, siempre he dicho que nunca había pensado ni correr un Campeonato España, menos ganarlo, ni correr con un Mitsubishi, fíjate tú, que, que hemos corrido dos años, siempre desde pequeño he tenido la cosa de un Mitsubishi, un Mitsubishi, un Mitsubishi, y al final, pues mira, con el Mitsubishi fuimos campeones. Y, bueno, el sueño de todos es llegar al Mundial, vivir de esto, es difícil vivir de esto, es casi imposible, ¿no? Hay que tener mucha suerte y, sobre todo, mucho dinero para poder ir subiendo, como está pasando ahora. Y, bueno, yo ahora, si, si llegáramos a este punto ya donde estamos, pues bueno, ya, ya lo veo todas expectativas muy cumplidas, pero bueno, ojalá, ¿eh? Que, ves, nunca pensaba hacer nada y al final, pues hemos llegado a esto, pues igual luego pasa algo. Bueno, decirte también, ¿no?, que, que este último verano, te hicieron, creo que es hijo predilecto o medalla del Ayuntamiento de Tarazona, de tu pueblo, ¿cómo lo sientes? Esto ya es un poco más personal de Cristian García. Sí, la verdad que un orgullo para nosotros y, bueno, para mi familia sobre todo, que nuestra ciudad nos reconozca el trabajo de todos estos años, nos den el Premio Ciudad de Tarazona, es el mayor premio que otorga la ciudad y, y la verdad que súper contentos. Luego también Luis María Bea Monte nos ha echado una mano siempre que ha podido y, la verdad que muy contentos con, con toda la gente de Tarazona y, vamos, que, que es mi pueblo, ¿no?, mi ciudad. Luis Va, al margen de politización del tema, es que es un tío muy campechano, muy de Tarazona y le encanta, le encanta el deporte. Ya, ya sabéis, Luis Va, que le conozco bien y creo que es un tío que, que ama a Tarazona y todo lo que pueda ayudar al pueblo y fuera del pueblo siempre le, y además el deporte. Y, en efecto, pues que voy a contar aquí, en efecto, ¿sabes? Nosotros hemos volvido a Tarazona y la tiene en playoff, que igual en playoff, pues nos vemos. Yo, ya sabéis que Aragón Deporte es la Teletubble, lo que podáis, se, bueno, lo que podamos, se os ayudará y siempre le digo. Gracias, hombre. Y, pues, sois aragoneses. Y, bueno, y decir que si no nos olvidamos de Rebeca, también ganó ella el premio de copiloto de... Sí, sí. Bueno, estábamos piloto-copiloto y luego está el copiloto, femenino y tal, y también lo ganó ella, así que contenta. Se lo regaló el premio a una chica en la última carrera, que estaban las dos ahí, ahí, y, bueno, ya tuvieron un accidente ellos, tuvieron un problema de espalda, tuvo, ha estado hasta hace unos meses de baja con un corset por el tema de vértebras y, bueno, se lo regaló a ella. Fue un momento bonito en la entrega y estuvo muy bien. Pues, oye, chapo Rebeca, fíjense, ahí también le podían dar el premio a Rebeca de, no sé, valores del deporte. Sí, también, también. Me parece muy chulo, ¿no? Sí, lo hizo muy bien, la verdad que lo agradeció. Además, Rebeca, que lleva muchísimos años en el rally, también como contigo, y, bueno, que es una carrera de los dos aragoneses, que hay que tener mérito, ¿no? Porque si uno fuera aragoneses y el otro dices, pues bueno, pues sí, pues hay que tirar, pero que los dos son uno de esta la zona y la otra de la puebla al fitness. No sé, un poco, pues, quedan ya pocos minutos que más deportes te gustan, que aficiones tienes, lo que quieras. Aficiones me da tiempo a pocas, ¿no? Intento ir al fitness un poco antes de empezar el año por coger un poco de ritmo, siempre viene bien. Estábamos muchas horas en el coche, en la espalda y, bueno, empecé a jugar a fútbol sola también en el equipo de la puebla hace unos años y, bueno, lo dejé porque me lesioné la pierna y ya dije, bueno, voy a dejar el fútbol, voy a seguir con los coches, que me va mejor. Y, nada, es un poco eso. Tampoco nos da tiempo a mucho más con el tema de la compra-venta. Los fines de semana intento subir a ver a mi familia a Tarazona, a mis amigos, estar por allí. Entonces, bueno, eso es lo que se nos resume un poco el deporte. ¿Has tenido, desde creo, algún ídolo a nivel de piloto o a nivel de...? Aquí, como en España, ¿no? Carlos Sainz es el que me has escuchado. Tú desde pequeño lo veías a él que, bueno, ganaba el Mundial y tal y, bueno, pues quieres ser un poco parecido a eso, ¿no? Ahora, bueno, tenemos a Dani, a Dani Sordo. A Dani Sordo. Pero, bueno, nosotros a ver si seguimos esa marcha, ¿no? Así que ganamos ahora el Campeonato de España más jóvenes que Carlos Sainz. Sí. Un poquito más viejos que Dani Sordo. Digo, pues a ver si hay suerte y... Bueno, eres el segundo piloto más joven en ganar el Campeonato de España. O sea que... A ver si... Sí, ya es un... ¿Cuál es la siguiente meta que podrías conseguir? No lo sé, no lo sé. Bueno, no, pero... Pero bueno, ya está bien, ¿eh? Ya... Hombre, nos queda el consuelo como aragoneses que Dani Sordo también ha tenido un poco problemas con patrocinios. Sí, sí. Pues porque España en los últimos años también se ha notado mucho la crisis. Sí, la crisis es lo que tiene, ¿no? Nos afecta a todos en todas las cosas, en el trabajo, en el deporte, en todo. Bueno, a ver si ahora empieza un poco a resurgir esto y nos va a todos mejor. Pues sí, sí, sí. Pues vamos a ir cerrando. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, Cristian. Me parece que, repito, que hay que apoyar a la gente, buena gente, buena persona como tú y buenos pilotos. Y bueno, pues tenemos recuerdo también para Rebeca Liso, que espero que os vaya muy bien lo profesional en Chollo Coches, que espero que a RMC y a MMR Bikes, pues bueno, que han apoyado por vosotros, que os vaya genial, que ojalá os hagáis las 10 carreras. Ojalá, ojalá. Y que sea alguna empresa aragonesa, de verdad. Confíen en ellos, que son de aquí, que son ahí la patria chica, que son aragoneses y que están, que son campeonatos de España, por lo menos vamos a intentar que el sueño de revalidar el título pues no lo puedan tener. Pues muchas gracias, Cristian. A vosotros, hombre. Si querés, te dejo que saludes a tu gente. No, no, de verdad. No, ya le he estado ahora viendo todo, así que... Bueno, pues ya, ahí saluda. Ya saben que, vamos, que bueno, mis amigos y todo esto, que no vienen a las carreras, ¿no? Hay alguno que se puede escapar por el trabajo, lo tiene mejor, pero bueno, se apoyan siempre todos, que se agradece cuando estás lejos que un WhatsApp, cualquier mensaje, cualquier llamada, se agradece y, bueno, el año pasado, mismo en la puerta del Mitsubishi, bueno, del 2015, llevaba todos los nombres de todos los amigos ahí y nada, les hice un pequeño homenaje ahí, ¿no? Como que iban dentro del coche también. Eso es un buen gesto, un buen gesto. Bueno, pues hoy hemos tenido a Cristian, en posiciones de más semanas volverá con Rebeca y esperemos que la federación pues pueda sentarse en el banquillo, a mi derecha o a mi izquierda, a ver si tienen tiempo y, bueno, y hablamos un poquito más de más competiciones de Aragón por apoyar al mundo de los rallies, al mundo del motor, igual que hacemos al mundo del motociclismo. Recuerden que este fin de semana hay mucho y bueno deporte, por decir de una manera, yo les hago una recomendación como hago cada viernes, apoyemos al baloncesto, al balomano, al fútbol, al fútbol sala, al mundo de los rallies, hay buenas competiciones también de motocross, hay buenas competiciones de motos, dentro de poquitos días es el mundial de superbikes en Motorland, hay que también apoyarlo, que tenemos un circuito internacional y el más importante del mundo, el más premiado, ¿no? Porque le van dando premios al mejor circuito. Y mi recomendación es, como siempre, acordarme de mi buen amigo Ancel El Lático Cortés, el domingo a las 8 de la tarde, filial, perdón, partido un poco que sirve el derbi, ¿no? El derbi del Moncayo, tendremos el Real Zaragoza-Numancia de Soria, con ese encuentro de peñas numantinas y zaragocistas que se producirá en Zaragoza, con la Federación de Peñas del Zaragoza y la Federación de Peñas del Numancia, que tuvimos aquí el lunes a José Antonio. Y bueno, que lo escuchen, ¿no? A partir de las 7 y media, Ancel, en el radio, en el 88.8 de la FM en Zaragoza, pues bueno, ahí estará. Me ha vuelto a invitar este fin de semana, con lo cual, pues bueno, ahí estaremos intentando dar lo mejor con la voz, ya sin cara, pero bueno, con la voz e intentando hacer el mejor fútbol y esperemos que cantemos una nueva victoria. La semana que viene, acuérdense que estará por aquí Javi Aladré, imposiblemente del Azulejos Moncayo con alguna jugadora de Azulejos, con Pedro, con Miguel, tendremos a Félix y a los Twin Humble, a los hermanos Monforte también para el balonmano, tendremos, pues bueno, fútbol, tendremos triatlón un poquito, pues veremos a ver poco a poco que vamos apoyando. Y recuerden que ayer tuvimos a Asdes, que estuvo muy chulo lo que hicimos de deporte solidario. Así que disfruten mucho del fin de semana, estén con la familia, con los amigos y bueno, que disfruten del deporte que es muy chulo y de verdad, que si tienen hijos también apóyenles a ellos, que todavía todas las semanas, todos los días, me acuerdo, y la gente me recuerda el P50 con los niños, con esos pedazos de cinco cracks, sobre todo Juan y Pablo, que nos dieron un buen programa. Lo que decía, disfruten del fin de semana y nos vemos ya el martes. Recuerden que el lunes por ser cinco Marzal de Puente no hay, así que el martes volveremos con un poquito de fútbol, una dosis de fútbol y Valor Mano, Bolivoy, un poquito de actualidad deportiva. Disfruten del fin de semana y hasta el martes, campeones.